58, vamos ahora al ámbito político en el programa Agenda Política de Canal N. La premier Mirta Vásquez señaló que se solicitó información a la Cancillería respecto al caso de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, quien fue acusada de haber pedido durante su visita a España que se rechacen al gobierno de Pedro Castillo. Habló por el gobierno y respondió una a una todas las denuncias aparecidas en los últimos días. La presidenta del Consejo de Ministros respondió también a la participación del expresidente Evo Morales en el evento de Runa Sur a realizarse en Cusco. Si no lucra ningún tipo de compromiso del Estado, pues los ciudadanos pueden llevar adelante actividades de esta naturaleza. Consideró delicado el caso de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, quien habría pedido un pronunciamiento de los diputados españoles contra el gobierno de Pedro Castillo. Hay que escuchar todas las versiones, a mí me parece un asunto muy serio, muy grave, pero creo que hay que esperar a que se esclarezca esto. Mirta Vázquez defendió los actos del jefe de Estado para transparentar su gestión y anunció una primera medida respecto a la casa ubicada en Breña. Ya envió la lista de los visitantes en la casa de Zarratea a la Procuraduría. Por transparencia no debería hacerse pública. Miren, eso tiene que ver también con temas legales. Primero hay que mandar esas listas a quien corresponde, a la Procuraduría, a la Contraloría, etc. Y hay que mirar si ellos autorizan, porque finalmente es un tema también de una investigación. Se mostró a favor de continuar con la reforma educativa y en contra de debilitar a la SUNEDU, a favor de la vacunación y en contra de todo proyecto antivacuna. Indicó que con Las Bambas se retomó el diálogo. Hemos conversado con los gerentes de MMG Las Bambas. Ellos lo que ratifican es que su deseo es seguir trabajando en esa zona, que sí, efectivamente los conflictos los están afectando y si es que no se soluciona, van a empezar a tener una baja porque no tienen cómo proveerse. Aseguró que la empresa apuesta también por abordar los conflictos de una forma diferente y que continuarán con el diálogo a fin de resolver el problema.